En Tabasco, como ustedes saben, estamos en contingencia. 16 de los 17 municipios que integran el Estado estamos inundados, pero no por eso hemos dejado de estar recabando las firmas que hemos comprometido con los compañeros diputados, con Isaías, con César Augusto. Nuestro compromiso es traer aquí 200.000 firmas y estamos trabajando en ese propósito. Desde luego, ¿cómo sentimos los tabasqueños los aspectos de las tarifas arbitrarias de la Comisión Federal de Electricidad? Comisión Federal de Electricidad nos empobrece doblemente a los tabasqueños. Nos inunda las mejores tierras de la Chontalpa con el desfogue extemporáneo de las presas y por otro lado, nos cobra una de las más altas tarifas que hay en este país. Entonces, los tabasqueños nos vemos doblemente agredidos por la Comisión Federal de Electricidad y por eso es que estamos muy al lado de Isaías y de César Augusto y de los compañeros diputados en esta gran cruzada que han emprendido las familias de México contra los abusos de Comisión Federal de Electricidad y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y vamos por la creación de esta Comisión Nacional Reguladora de las Tarifas Eléctricas que es la única solución que vemos para salir de este problema que lacera el bolsillo de todas las familias mexicanas. Muchas gracias. 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 Gracias.